Un terrario es un pequeño hábitat construido en un recipiente cerrado y transparente, donde pequeñas plantas briófitas y líquenes pueden vivir bajo tus cuidados. Y así puedes observar los hábitos de crecimiento de los organismos que dan vida a este bosque en miniatura. Materiales. Utiliza piedras o conchas pequeñas. Servirán para mantener aireado el fondo del terrario. Usa tierra, turba u otro sustrato que esté limpia de semillas. Usa rocas u otros elementos del bosque que sean resistentes a la humedad. No uses adornos metálicos, ya que se oxidan. Busca un frasco grande de vidrio, no importa si no tiene tapa. Paso a paso. El frasco de vidrio permite el paso de la luz y mantener la humedad en el interior. Así se pueden preservar las formas y colores de los musgos hepáticas y líquenes por varios meses. Paso 1. Pon las piedras pequeñas en la base del frasco. Puedes formar una pendiente para ampliar tu terrario de cara al frente. Usa una bolsa perforada para cubrir las piedras y añade una capa de tierra o sustrato. Paso 2. Utiliza rocas, conchas, madera y otro material que no se descomponga con facilidad. Forma pequeños y grandes relieves para montar tus briófitas y líquenes, como un bosque en miniatura. Paso 3. Colecta musgos hepáticas y líquenes, preferentemente los que ya estén desprendidos o los que vienen en la corteza de la leña. Manténlos húmedos y refrigerados. Cuida de no romper ni apretar las plantas. No romper ni apretar las plantas. Paso 4. Acomoda las plantas y líquenes hasta cubrir toda la superficie. Usa rocas grandes para ganar espacio. Paso 5. Rocía las plantas y líquenes en el terrario con agua de lluvia. Evita usar agua clorada. Cierra el frasco herméticamente y manténlo alejado de la estufa y de la luz directa. Anímate a construir tu propio bosque en miniatura. Cierra los Chiarosc hipertise. ¡Va olursa, camara! Banas de la planta. � transmitted a la luz tradicional. Los Chiarosc.